¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Doya Amanda! ¡Me cae que usted no tiene llenadera! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Doya Amanda! ¡Arrodice, por favor! ¡Aquí tenemos... ¡Ay, es que no! ¡Porque esta vez no vengo a pedirle novio! ¡Ese ya me lo concedió, ¿verdad, Bopi? ¡Sí, mi vida! ¡Conocí saliendo de aquí! ¡Estaba al final de la cola! ¡Cómo era a primera vista! ¡Ya es mi sugar daddy! ¡Por supuesto, mi querida! ¡Ay, qué bueno, doña Magda, que ya tenga novio! ¡Fue el poder de la dita! De hecho, quedé de regresar para darles un extra si me concedía pareja ¡Ah, caray! ¡Y como ya me cumplió, yo vengo a cumplir! ¡Bopi! ¡Por supuesto, mi mamá! ¡Esa verdad! ¡A ver, Bopi, ¿qué traes para nosotras? ¡Venga, aquí está! ¡A ver, Bopi! ¡A ver! ¡Cómo, tan poquito! ¿Eso valgo para ti? ¡No, no, no, no! ¡Exacto! ¡Cómo, tan poquito, Bopi! ¡Aquí hay más! ¡Por supuesto! ¡Eso! Y más se merece la dita por conseguirme un novio formal y además billetudo Si usted consiguió un novio, la verdad es porque es muy divertida y linda ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias, mía linda con cuidado cuando quieran regresar hasta luego, buen viaje gracias Bobby